hola otra vez quiero hacer un preguntas de respuestas y estoy con daf hola soy daf, soy famosa, ay si miren quien lo dice miren, 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 ay niña, no sea mala, quiero hacer preguntas y respuestas, si, preguntas y respuestas, quiero que ustedes me dejen sus preguntas para yo leerlas y hacer las preguntas solo que no sean tan difíciles y que no sean de chips y estoy viendo gol creo que sí chips 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 ok, ya, ya vas a decir chips bueno, voy a hacer un preguntas y respuestas y quiero que ahorita mismo me estén dejando sus preguntas pero, eh, a ver si mañana puedo y si la, y si Dayana no, y si Dayana no tiene preguntas de ninguno de suscriptores, entonces yo también voy a mandar este video a mi canal para que le pongan sus preguntas me voy a matar jajaja 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 Uy, ya le ibas a dar una patada Ok, adiós